Todos esos brazos en alto, una vez más todos arriba, 8 de marzo, este tema grabando para todos ustedes, Tornado, y no se sepas. Te necesito, como un tren necesita el agua, como una niña al dormir. Que la abraza su madre, y eres tú, la que jamás sufrió la canción, la que todo soportó, por amor. Y eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en nuestras brazos estés, y ahora te juro que de mi nunca te arrepentirás. Y eres tú, la que jamás sufrió la canción. Te necesito, como la droga o el remedio, que ayuda a una para vivir. Si se siente enferma, y eres tú, la más hermosa creación, que en esta tierra fue su Dios. Y eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás, verás que jamás en nuestras brazos estaré, y ahora te juro que de mi nunca te arrepentirás. Verás que jamás en nuestras brazos, y ahora te juro que de mi nunca en los momentos malos retrocedió. En las brazos, siempre está bien, siempre está bien. La despedimos a Dalila con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, quisiera estar apreciado, si Dios quiere. No, 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 no. Yo dije que me cansé. Trampos Alguantanera y mentiros En el amor la más tramposa Y siempre juegas al amor En la bandera misterio Alguantanera y mentiros Aventurena de mil gozas Que siempre juegas al amor Que vivo loco por tus besos En tu boca sin confesos Por telado a la locura De mi amor duermo sola Quisiera enamorarte a mi bandera Y en mis brazos que te juegas Suplicando por mi amor El grito de las chicas para Cacho El grito para Leo A la Loli en su cumpleaños A la gente de Concepción del Dormejo Trampos Alguantanera y mentiros Y siempre juegas al amor 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 Tramposa, desde muy niña fuiste hermosa, y siempre cuelgas al amor, hay tramposa. Perdona, tengo que decirte, esto no puede continuar, tú ya eres grande para entender, pero mis hijos no podrán, empiezas a una nueva vida, que ellos me necesitan más, tienes que entender. Y vete, San, por favor, que no quiero verte llorar, yo nunca te los oculté, eso no puedes reprochar. Saberte tengo que volver, con mis hijos y mi mujer, tienes que entender. Me da lástima decirte, a mi casa debo volver, pena me da tu cara triste, al saber que duermo con mi mujer, no te engaño, te extrañaré, pero a casa debo volver, tienes que entender. Y vete, San, por favor, que no quiero verte llorar, yo nunca te los oculté, eso no puedes reprochar. Saberte tengo que volver, con mis hijos y mi mujer, tienes que entender. No he venido a pelear, ni a escuchar tu reproche, tampoco a que me des la bienvenida, solo quiero mirar, solo quiero mirar, la carita del niño, que en tu vientre dejé, por los malos amigos, que le dice papá, al que hoy es tu marido, y también me enteré, que le dio el apecido, no lo niegues amor, por favor te lo pido, mostrame el niño, que lo quiero conocer, si me contaron que se llama Rafael, toda la gente dice que es igual que yo, no me lo niegues. Y cuando el niño de la escuela regresó, vos le dijiste, él es tu padre Rafael, con una voz indiferente contestó, él no es mi papá. Un soñador, un poco vago y atorrante, que vive de ilusiones, y de lo que tenga alcance, no tiene ambiciones, solo tiene su guitarra. Con ella dice cantando, lo que no se anima hablando, con ella canta el amor, le canta a Dios y a la vida, y le canta a las mujeres, que lo llenaron de heridas. Y buscar un amigo, el padre que nunca tuvo, para que podrán guiarlo, y no detarlo con la vida. Ese soy yo, y no pienso cambiar. Solo con mi voz, quiero llegar al corazón, para que como yo, sigan creyendo en el amor. Ese soy yo, y no pienso cambiar. Me preguntaron si podía saludarla, dije que sí, y vino a mí. Con su mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano, que una carta me entregó. Me dijo yo la escribí, pero ella me la dictó. Alcé su rostro y le pregunté, porque lloraba y solo me besó. Con sus ojos cerrados mi cara tocó, y me dijo, en mi carta por favor. Quedó en mi boca, con gusto a tristeza, porque al irse me di cuenta que... Y no podía ver. Leí la carta, y en ella me cuenta, como imagina que soy. No pones de qué color, no pones de qué color. Para ella soy su príncipe. Alcé su rostro y le pregunté, porque lloraba y solo me besó. Con sus ojos cerrados mi cara tocó, y me dijo, en mi carta por favor. Quedó en mi boca, con gusto a tristeza, porque al irse me di cuenta que... No podía ver. No podía ver. Eres conmigo. No перra arruzan... ¿Cómo haré para creer, de que esta etapa hablando no? Lo haré para creer, de que nada termino y aún sigo vivo. ¿Cómo haré para olvidar, tu número y no llamar y caer rendido? Este maldito orgullo, que fuera acabando de poco lo que tuvimos. ¿Cómo haré para probar, otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar, de tu nombre no nombrar, será un castigo? ¿Y quién podrá soportar, que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar, mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación, ya no se escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañarse de ados ¿Y quién podrá querer? Despertarí sin hablar, hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? ¿A quién podré abrazar, por las espaldas y dormir? Como contigo Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá mimar, igual que un niño ¿Con qué cara pedirás, que terminen como yo, sobre tu vientre? Terminemos esta falsa, y tratemos de seguir, como siempre Y así en la habitación, se volverán a escuchar esos gritos de placer Y nuestro baño volverá, a tener dos locos que se bañan de ados Y al amanecer, despertarí sin hablar, hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada Y en la habitación, se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Aunque yo sé que aún Sufres por él Aunque finja seré fiel Mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Ni un fin de semana más Sin que notes en tu piel Todas mis caricias Y yo Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que golpearás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Y mira, si yo te conozco bien Y mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Ni un fin de semana más Sin que notes en tu piel Todas mis caricias Y yo que te conozco bien Y yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que golpearás mi puerta Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Ella está en ese bar Ven, corre a buscarla Para decirle esta vez Cuanto la amar Y al traspasar esa puerta Busca su mirada Cuando la ve que otro hombre La abrazaba Ella lo miró a los ojos Y a él Se le escapa una lágrima El hombre pide explicaciones De lo que pasa Disculpenme a este señor Por mirarla Yo confundí a su mujer Con una linda muchacha Que yo amaba Y ella vio Tan solo una lágrima Vio Tan solo una lágrima Vio Del alma Y ella vio Amarte así Fue lo mejor Que me pasó Pude sentir Que mi vida Empezó de nuevo Cuando te conocí Nada del mundo Me importó Que estar así Y vi una luz En mi camino Y mi destino Me di cuenta Que era para estar Junto a ti Y es como estar Con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado Una estrella Y es como estar Con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite Cuando entro en tu cuerpo Amarte así Fue lo mejor Fue lo mejor Que me pasó Y es como estar Con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado Una estrella Y es como estar Con un ángel Que me abraza con sus alas Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Yo le traigo estas flores Con mi dolor y pesar Frente a esta cruz Y al silencio Yo le quiero confesar Usted que me dio la vida Usted fue quien me educó Y fui creciendo a su lado Fue más que un padre Un señor Pero hoy Que ya no lo tengo Me hace falta En su ternura Cada día más y más Pero hoy En mi sentimiento Lo recuerdo Con cariño Papá